Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Los famosos actores Tuba Buyukustun y Engin Akiurek han estado en la agenda últimamente tanto por su éxito en la pantalla como por su sincera amistad. Sin embargo, los cariñosos gestos de Tuba Buyukustun hacia Engin Akiurek causaron un gran impacto en el mundo de las revistas y emocionaron a sus fans. Su amistad, que comenzó en el set de la serie de televisión que protagonizaron juntos, se profundizó con el tiempo y se formó un vínculo especial entre ambos. Los fans siempre apreciaron la armonía y sinceridad del dúo en sus escenas juntos. Sin embargo, los recientes gestos de Tuba hacia Engin demostraron que su relación había pasado a una dimensión diferente. En primer lugar, la sorpresa de Tuba en el cumpleaños de Engin estaba en boca de todos. Tuba preparó una lista de reproducción de las canciones favoritas de Engin y organizó una cena especial. Esta noche especial fue organizada solo para ellos dos y Tuba expresó sus sentimientos por Engin con esta noche especial. Engin quedó muy conmovido por el gesto de Tuba, le agradeció y dijo. Nunca antes había visto un gesto tan especial en mi vida. Nunca olvidaré esta noche. Otro gesto destacable fue el regalo hecho a mano que Tuba preparó para Engin. Tuba preparó un cuaderno lleno de citas de los libros de los autores favoritos de Engin y añadió notas de su puño y letra a cada página. Este regalo significó mucho para Engin y fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Los cariñosos gestos de Tuba hacia Engin no se limitaron solo a momentos especiales. Durante una entrevista, Tuba tuvo palabras elogiosas sobre Engin. Engin no solo es un excelente actor, sino también una persona muy especial. Es una gran oportunidad para mí trabajar con él y ser su amigo. Compartir cada momento con él es muy valioso para mí. Estas declaraciones generaron gran expectación entre los fans del dúo. Hubo muchos comentarios en las redes sociales sobre esta relación especial entre Tuba y Engin. Y los fanáticos se preguntaban si los dos estaban juntos. Engin a Kyurek no quedó indiferente a estos gestos. En rueda de prensa, respondió a la pregunta sobre Tuba de la siguiente manera. Tuba es una persona muy valiosa para mí. Trabajar con ella y ser amigos ocupa un lugar muy importante en mi vida. Los gestos que Tuba me hizo son realmente especiales y que atentos. Ella lo es. Demuestra que eres un humano. Estos gestos amorosos de Tuba Buyu Kustuna en Hina Kyurek parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Esta relación especial entre ambos es seguida con gran interés por sus fans. Y todos se preguntan a dónde conducirá esta relación. Este fuerte vínculo entre Tuba y Engin continúa con gran armonía y sinceridad no solo en las pantallas sino también en la vida real. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.